¿Y sus inspiraciones, mujeres, cuáles fueron? En Canadá, a mí me inspiran mucho Lizzie Hale. ¿A quién les gustaría participar? Esencialmente. Definitivamente, Hale Storm. Y estas tres jóvenes son muy nuevas en la escena. No puedo esperar a disfrutar con estas mujeres. Si no has visto la warner todavía. Y esta es la primera vez, la primera vez que me encuentro a estas tres jóvenes. ¡Phenomenal! ¡Phenomenal! ¡Make a big news for the warning! Y, of course, the amazing, incredible Saludis y Miss Xamalas de México. ¡The warning! Y, uh, they're so sweet and they're so good. Y, you know, anybody listening that has not seen them live, I mean, it's just amazing. It's amazing. It's amazing. ¡Vamos! ¡Vamos! victoria ¡Vamos! ¡Vamos! Lori ¡Y, damos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!